Igualmente artificial que un reggaetonero Haciendo raro Manecarlo en mi vínculo Me sobraron testículos ¿Qué tal amigos de Locos por el Claudio? Vean nada más la navesota que nos venimos a encontrar en este car show Es un Camaro SS 2015 Aquí le hicieron un panel en la tapa de la cajuela Para montar ahí unos medios dvdrive con sus twitters Aquí le pusieron sus bases para unos vasos Vean ese compartimento es súper importante Aquí vienen los hielitos para poder pistear muy a gusto Vean está perrísimo este Camaro Aparte le pusieron sus puertas con apertura vertical También tiene unos medios y twitter Estos medios son de la marca dvdrive Y aquí en la parte de atrás le montaron los amplificadores Que están un poco ocultos Para el subwoofer que es dvdrive de 10 pulgadas Le pusieron un amplificador magnum de 2000 watts Y los amplificadores para voces son de la marca magnum El sistema eléctrico es el original Vean aquí en la parte delantera le cambiaron la fase original Por una de ZL1 Está súper agresiva Vean su diseño está impresionante ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Hay una parte de la sombrera Esta el port de la caja acústica Que solamente tiene un subwoofer De 10 pulgadas ¿Qué opinan del sistema de sonido? Y sobre todo del vehículo que lo porta Está hermoso este cámara Y la que devoró la serpiente poderosa ¿Qué opinan del sistema de sonido? ¿Qué opinan del sistema de sonido? ¿Qué opinan del sistema de sonido?